bienvenido a lectura y comentario del capítulo 2 de mateo en el plan reavivados por su palabra para hoy la visita de los magos cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey herodes se turbó y toda jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta y tú belén de la tierra de judá no eres la más pequeña entre los príncipes de judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo israel entonces herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a herodes regresaron a su tierra por otro camino después que partieron ellos y aquí un ángel del señor apareció en sueños a jose y le dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a egipto y estuvo allá hasta la muerte de herodes para que se cumpliese lo que dijo el señor por medio del profeta cuando dijo de egipto llamé a mi hijo herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta jeremías cuando dijo voz fue oída en ramá grande lamentación lloro y gemido raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron pero después de muerto herodes he aquí un ángel del señor apareció en sueños a jose en egipto diciendo levántate toma al niño y a su madre y vete a la tierra de israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de israel pero oyendo que arquelao reinaba en judea en lugar de pero de su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que habría de ser llamado nazareno este capítulo nos presenta algunos algunos conceptos importantes de analizar los magos eran reconocidos a personas de alta alcornia de reconocimiento intelectual ellos vieron en el oriente una estrella que les guiaba y les llevó exactamente hasta el lugar donde estaban haciendo el niño y estaba maría y su padre jose estaban allí juntos reunidos delante del bebé cuando los magos llegaron dirigidos por la estrella que según el libro deseado de todas las gentes era una serie de ángeles que a la distancia iluminaban el sendero por el cual debían caminar aquellos visitantes de oriente estos visitantes de oriente se complacieron en estar delante del mesías se postraron y le adoraron le entregaron presentes incienso mirra y oro que se convirtieron en elementos de sostenimiento para la pareja que estaba enfrentando un desafío en medio de la persecución que el enemigo el diablo intentó ocupar hacia ellos a través de los reinos de esta tierra jose y maría dispuestos a atender la voz de dios fueron dirigidos por el espíritu para que la vida del niño fuera protegida que dios te bendiga querido amigo y que podamos cada día seguir aprendiendo de la palabra de dios y y y y y y